Hola que tal, tu como estas? Yo me encuentro fenomenal Bueno, si han tenido bastante memoria, recuerdan que es del año pasado Mas o menos enero de 2021, osea ya ha pasado un año En el cual ha habido una inflacion super enorme de las tarjetas de video Osea, como esta chiquitica que tenemos aqui enfrente El cual hablaremos el dia de hoy de esta misma Me tuvo un valor de 200 dolares Gente, y si les digo que esta grafica puede jugar a 2K, 60 o incluso hasta mas FPS Sin ningun problema, en general, en general Hoy vamos a hablar de esta potente grafica, la RX 570 de 4GB Si como pueden ver, 4GB y estas mismas 4GB no permiten que mire de manera optima Por ende, creo que va a ser bastante facil poder conseguirse esta grafica Quiero recalcar una cosa, este precio de 200 dolares es el mercado de segunda mano Claramente ya valores de primera mano, osea totalmente nuevo Es bastante exorbitante Entonces, no recomiendo que compres primera mano si tu presupuesto es bastante bajo En general, iniciemos con este video Empecemos con Tomb Raider Un juegazo, la verdad Tenemos una cantidad de 45 FPS calidad 1080p En calidad grafica no estoy muy seguro porque la verdad no encontre donde modificarla Disculpenme en este aspecto Pero en general se ve muy bien Y esta grafica, aunque no sea capaz de correrla a los 60 FPS Que les voy adelantando La única prueba donde no es capaz de alcanzar estos 60 FPS Les aseguro que por lo menos se ve espectacular Y es decentemente jugable para jugar el modo historia Pasemos a otro título Y ahí si veremos lo que les comenté al comienzo Control, otro juego que debutó por sus altos gráficos e impresionantes efectos realistas de la gravedad Este título en calidad media y unas que otras opciones en bajo Podemos alcanzar tranquilamente los 60 FPS estables Claro, hay momentos donde podemos sacar más FPS Y otros donde sacamos menos Pero en si es bastante estable estos 60 FPS Titulazo con una calidad impresionante Y esta grafica lo mueve perfectamente Genshin Impact Un título bastante impresionante Más que nada lo digo por su jugabilidad Aventura, historia, calidad grafica Y para los veteranos del canal Y saben lo que siempre menciono cuando hablo de este juego Que es lo que más me gusta de este título No es por nada, pero sus waifus y sus mune mune Hacen que este juego sea bastante atractivo Ok, pongámonos serios General en calidad máxima en 2K Repito, 2K no 1080p Podemos jugar tranquilamente a unos 50 FPS Les recuerdo y les quiero comentar dos cosas Primero, este es un juego que está limitado en 60 FPS O sea, aunque lo ponga en 720p todo en bajo No dará más que 60 FPS Por lo mismo, porque está limitado este título Y segundo, sé que está en 50 FPS Les recuerdo que todo está en la máxima calidad Y en 2K O sea, que si bajamos un poco la calidad O simplemente pasamos a 1080p Tendremos esos 60 FPS relajados Pero como no es posible sacar más de 60 FPS Quería colocarlo en lo máximo posible Teniendo claro esto, sigo hablando mi opinión en el rendimiento de este título En general, se ve espectacular Se juega bastante bien Y podemos batallar con bosses sin ningún problema Utilizando la mayor calidad posible Este título lo recomiendo totalmente Además, es free to play Lo malo es que en cierta parte es play to win O sea, que si pagas te dan mejores cosas o avanzan más rápido Pero bueno, que más le podemos pedir a este juego Y por último, pero no menos importante Oye, 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 oye Si te está gustando por donde estás viendo este camino No te preocupes que próximamente Va a haber más videos de esta misma gráfica Y además, te recomiendo que te suscribas Para que no te lo pierdas Y me regales un fuerte like Para saber que estás deseando ver el próximo video Sobre esta misma O por si de pronto te gustó este mismo video Más que nada, porque realmente me apoyas Y me motivas a seguir con este contenido Ustedes ya saben, soy bastante amante del Fortnite Es un juego que más horas le dedico actualmente Aunque realmente mi tiempo no me sobra para esto Pero cuando puedo me echo unas partiditas con mis amigos Y paso el tiempo bien chévere En general, hablando del desempeño del ARX 570 de 4GB en Fortnite Este literalmente anda sobrado Jugando con configuraciones competitivas Con una resolución 1080p Podemos ver que literalmente se puede usar sin problemas Con monitores de alto ser Esta gráfica nos otorga una cantidad de FPS Bastante considerable y generosa En exteriores es capaz de otorgarnos un promedio de 150 a 160 FPS Pero claro, también puede haber algún que otro bajón de FPS Que hace que este llegue a 130 FPS Igualmente, son casos especiales de alto consumo Y si estamos en interiores O sea, dentro de una casa donde el consumo es menor Puedo otorgarnos más de 200 FPS ¡Una locura! Como le prometí, podremos jugar a 2K sin problemas En 2K, mismas configuraciones competitivas Podremos jugar tranquilamente entre unos 90 a 120 FPS Bastante generoso y la verdad es una locura Mover 2K no es cualquier cosa En general, esta gráfica es una completa bestia ¿O no lo creen? Algo que quiero decir es que próximamente voy a traer un video Hablando de los aspectos positivos y negativos de esta gráfica Bueno, prácticamente ya sería todo por este video Realmente pueden ver que esta gráfica es bastante buena, bastante potente Tiene puntos negativos y tiene puntos positivos que resaltaré en un próximo video Pero antes de nada, por favor, te recuerdo, regalame un fuerte like Que me apoyas mucho o no? Muchísimo Y sígueme en mis redes Les recuerdo que tengo TikTok que me puede buscar como Arroba MrDedos o MRDedos Y mi Instagram también, MRDedos Para que me puedas seguir y apoyarme desde fuera de la plataforma de YouTube Además te recomiendo más que me siga en mi Instagram Para que me puedas escribir y podemos tener una conversación Por si de pronto tienes alguna duda o alguna inquietud que quieras resolver Siendo así, es hora y me despido Nos vemos en el próximo video Espero que sea pronto porque la verdad me estoy perdiendo bastante Entonces, hasta la próxima ¡Chao!